Semea la carne de gallina, de pato, de cerro, de gato, de gorrión. Te fuiste al estanco lejano a por tabaco y me has dejado roto el corazón. Me ha dicho el cartero que escribirte al cielo cuesta el doble de dinero. No me importa, me gastaré encantado la propina, muerte cochina.